Hacemos formalmente la entrega del edificio Arrayham. Durante la entrega del proyecto habitacional Edificio Arrayham, que beneficiará a 180 familias en Calidonia, un grupo de residentes que dicen haber habitado en el antiguo edificio IFE, mostró su inconformidad. Mi nombre es María Lúzana, es la funcionaria que hace la gente. No me importa, si yo me voy a la policía, me voy a dejar en la calle. Las personas que estaban debajo de la tola, a ti te consta, son las 25 personas que llamaron. Al señalar que no fueron tomados en cuenta. Un día nos encontramos con la situación de que 23 personas no pueden regresar por alguna condición que tienen supuestamente legal. Al paso de las acusaciones salieron las autoridades de vivienda, explicando que cuando revisaron los expedientes, se encontraron con casos de personas que contaban con vivienda. El objetivo del ministerio es brindarles soluciones habitacionales a personas de escasos recursos y de interés social, y de personas que no tengan el acceso económico o el ingreso económico para adquirir una propiedad digna, sobre todo en casos de interés social. Se ha detectado legalmente que hay personas que tienen ya propiedades y hacen un tema legal. A los primeros 25 dueños se les entregaron los apartamentos que gozan de dos y tres recámaras, baño, cocina y sala comedor. La comodidad, bien. Antes dormíamos incómodos, estábamos muy incómodos, y ahorita veo tres, no me esperaba tres. He emocionado y sin palabras, pero muy agradecido con el personal. Parte de las estructuras también han sido diseñadas para personas con discapacidad. El total de las soluciones habitacionales son 180 soluciones habitacionales, 150 soluciones habitacionales van a ser familias que tienen ciertos problemas especiales, con capacidades especiales, adultos mayores. Importante resaltar 29 personas con discapacidad. Los habitantes que mejorarán su calidad de vida en las nuevas estructuras tendrán que asumir el costo de la casa. Primero que nosotros tenemos que hacer, cuando vamos a hacer las evaluaciones, cumplir con la ley, y la ley establece unos parámetros para que cualquier familia sea beneficiaria de un subsidio, porque esto es un subsidio. Realmente lo que ellos pagan es un porcentaje bastante pequeño de lo que cuestan todas estas obras que hacemos a través de nuestro programa de inversión. Una vez las familias ocupen las cinco torres de apartamentos, recibirán capacitaciones para mantener el orden y garantía del espacio. Lógicamente que la cultura tiene mucho que aportar en ese cambio de mentalidad de las personas. Como dije, está bien los pasos que avanzamos en materia de infraestructura, pero tienen que estar acompañados también de la transformación de los seres humanos, y eso solo da la educación y la cultura. El proceso de mudanza se realizará de manera gradual para evitar contagios del COVID-19.